Nos dirigimos al gran patio donde procesaban la plata, donde la limpiaban con mercurio. Señores, esto que les voy a presentar ahorita, miren, es algo, híjole, tremendo porque no me quiero ni imaginar todo lo que se hacía aquí. Miren, este es el patio donde se procesaba. Que eran esas como lavaderos, así le vamos a llamar, lavaderos, miren. Ahí están esas piedras, esos lavaderos, esas ruedas. Era donde se procesaba. Aquí traían el metal, la plata, así en crudo, con tierra. Y se lavaba con mercurio para quitarles todas las impurezas. Señores, entonces, pues nosotros, me quiero imaginar que aquí, si era con mercurio, imagínense que el mercurio, ¿era qué? Pues era altamente cancerígeno. Es, no era, es altamente cancerígeno. Desafortunadamente el mercurio, pues creo que ya ni para hacerlos termómetros, ¿verdad? Entonces, pues en este patio, era el patio donde trabajaban la plata, donde la limpiaban, donde le quitaban las impurezas. Pero era limpiado con mercurio. ¿Y quién hacía este jale? Uf, nada más y nada menos que nuestros indígenas. Miren, aquí está otra conchita donde tenía que caer el agua. Ahí está el orificio. Entonces, este es el patio donde traían la plata en crudo, en tierra. De allá de los cerros. Y aquí, en estos lugares, aquí se limpiaba. Repito, ¿con qué? Con mercurio. Mercurio, altamente tóxico, cancerígeno. ¿Cuántas gentes no habrán muerto de cáncer? Y todas las gentes, sí. Pues miren, como sale en la novela, ¿no? Los que venían acá, pues eran gente que se alquilaba, pero también traían a los presos, traían a los esclavos. Y los esclavos aquí tenían que hacer trabajos forzados de hasta 12, 15 horas. Entonces, pues aquí traían ese material. Y saben, ¿saben para dónde llegaba ya la plata limpia? Pues la plata ya limpia la llevaban allá, al lugar donde la lavaban, donde vimos al principio que era el lugar donde lavaban la plata. Y ya después de que estaba lavada, limpiecita, toda purificada, pues ¿a dónde la llevaban? Pues a la España, a España, señores. A España, donde estaba la corona. Entonces, allá se trabajaba. Allá en los talleres, allá eran los orfebres, los artesanos. Miren, aquí está otra conchita. Otro, este, otra caída de agua. Miren, ahí está. Tenían un excelente sistema de agua potable. Y aquí hay otro lavadero, donde, pues repito, donde aquí con mercurio limpiaban la plata. No sé si me estoy equivocando. Quiero, pues no sé, sacar mis recursos históricos y ver que, pues sí, aquí, pues sufrieron mucho nuestros, nuestros, este, antepasados, ¿no? Los, los esclavos, la gente que trabajó aquí. Miren, aquí, pues vemos otro canalito. Miren, aquí, híjole, pues este era, este entremedio, ¿qué era? Me gustaría saber qué era. Pues aquí era algo también que se utilizaba para, este, el metal. Aquí también yo creo que lo lavaban, donde era el último lavado. Y, pues miren, aquí vemos este, este acueducto pequeño. Y, pues aquí eran, sí, quiero imaginarme que ahí era uno de los tanques donde ya lo, lo, lo iban lavando bien con el mercurio. Aquí a lo mejor le quitaban la tierra en estas cuestiones. Este era el patio principal, señores. Y, pues, aquí a lo mejor, a lo mejor, sí, eran los patios, los tanques donde sí lo, lo, lo limpiaban bien, ¿verdad? Lo limpiaban bien. Entonces, pues, señores, estamos ante estas cuestiones históricas muy, muy bonitas. Miren, tenemos otro, otro lavadero. El tanque era el patio de donde trabajaban la plata, donde la limpiaban. Y, repito, cuentan que era con mercurio. La gente trabajaba el mercurio sin ninguna protección. Yo creo que agarraba el mercurio, lo respiraba, agua con mercurio. No sé, tus manos con mercurio así comía. Dios de mi vida, lo que hicieron tanto nuestros, nuestros antepasados. Y, pues, aquí estas escaleras, estas gradas, esta gradería, pues, otrajo, la guagro. Bueno, pues, para, no sé, pensando que aquí este patio podría ser, es como un teatro, ¿verdad? Para, este, para hacer, este, algún espectáculo, una obra de arte, una obra de teatro, bailables. Este, pero no, aún todavía no. Espero que, este, pronto así sea. Mira, miren, pero ahí vemos abajo, pues, unos arcos que eran, pues, para lo de las escaleras, donde subían y bajaban, porque no había estas gradas. Estas gradas los puso la guagro. Entonces, pues, aquí, miren, también tenemos en la entrada otra conchita, donde aquí, yo creo que se lavaban las manos. Miren, estas conchitas. Entonces, aquí están las escaleras, para allá abajo, para el patio. Y ese patio, pues, los llevaba allá, a donde trabajaban el mineral, la plata. Nosotros, por eso somos, pues, muy plateros. Miren, incluso ahí, pues, con esas estructuras, se pensaba hacer un techado. Miren, qué bonito, ¿eh? Qué bonita hacienda. Qué bonita hacienda, donde, pues, cuántas vidas no quedaron, cuánta gente, pues, no trabajó, y que le dio renombre a la Nueva España, que era México, cuando nos conquistaron, los españoles. Miren, qué bonito detallito en esa construcción. O sea, que otra conchita, donde, pues, estaba un santito, donde caía el agua, no sabemos. Bueno, señores, pues, nosotros nos despedimos. Y, por último, les quiero mostrar dónde, después de que ya estaba, este, lavado el mineral, digo, quitado de impurezas el mineral, se traía a lavar aquí, en La Plata, en este, en este tanque. Así es que, miren, nosotros ya nos vamos. Entonces, pedimos de todos ustedes. Entonces, pues, amigos, nosotros estamos despidiéndonos, estamos despidiendo este video desde esta hacienda, San Juan Bautista, aquí en Taxco el Viejo. Taxco el Viejo, pues, tiene una gran riqueza. Taxco el Viejo fue en el siglo XVI. Taxco fue en el siglo XVII. Santa Prisca fue en el siglo XVIII. Entonces, estamos acá, donde fue lo primordial, donde fue lo primero, señores. Estamos donde, pues, aquí fue antes, antes que se fundara nuestro querido Huitzuco. Y hoy se los trajimos a presentar. Esta es la hacienda de San Juan Bautista, en Taxco el Viejo. ¿Solo cobran? Sí, ya me dijeron, yo he hecho que no cobran. Cobran 25 pesos. ¿Qué son 25 pesos? Lo de una coca. 25 pesos le cobran la entrada, para que usted venga y disfrute de este maravilloso lugar, de esta bonita experiencia, que es la hacienda de San Juan Bautista, aquí en Taxco el Viejo. Bueno, pues, con la información que nos han dado y la información que pudimos intuir nosotros, pues, necesitamos, necesitaríamos haber tenido un guía que nos dijera, alguien de Lina, que era tal cosa, ¿no? Pero, bueno, ya, a grosso modo y a grandes rasgos, ya describimos acá. Y lo que Dios nos da a entender. Síganos en nuestra página de Facebook, Señor del Perdón Witzuko. Aquí van a ver esta y todas y muchos videos. Y también en mi canal de YouTube, Señor del Perdón Witzuko. Como dijo don Lalo, ¡Órale!